Hola amigos, bienvenidos como siempre a Ponte en Órbita por ver TVNoticias.com Hoy como siempre con un programa especial, con una invitada especial, una gran amiga muy querida Siempre todas mis amigas, como dice Kiko, por allí se multiplican, además que tengo muchísimas más que vamos a traer para acá Porque siempre hay un tema interesante, siempre hay algo en lo que se debe profundizar para aprender Para que estemos siempre como alineaditos, si el problema es económico, entonces vamos a ver cuáles son las salidas para el área económica Si el problema es la salud, bueno, ¿qué podemos hacer para que mejore la salud? Si el problema o tenemos conflicto en la comunicación en la pareja o tenemos problemas o conflictos con la familia o en el trabajo Lo que podemos hacer para todo eso, antes de entrar en materia con Nori Farga que está aquí acompañándome a mi lado Y que trae, como también buena escritora, tiene una cantidad de libros aquí, talleres, cursos, está retomando su centro Y de todas esas cosas vamos a hablar Quería hablarles un poquito, antes de entrar en materia, de Neptuno Neptuno es el planeta que rige los mares Y si nos vamos a la mitología griega, encontramos que sí, cuando se repartió todo el asunto, a él le tocó los mares profundos Y quizás por eso, a las personas del signo de Pisces, que es el regido por Neptuno La tendencia es como a ser como muy callados Y el símbolo, vamos a irnos hacia, no tan solo al arquetipo, sino al símbolo El símbolo es un pececito para acá y otro pececito para acá Lo que significa, entre otras cosas, que el espíritu de la contradicción El quiero estar aquí, pero me gustaría estar allá, o estoy allá y quiero estar aquí O a veces confusión en el sentido de que se dejan fluir como el mar o como el agua Del signo Pisces es muy marcado Entonces, hay que tener un poquito de paciencia con los Neptunianos Con las personas Neptunianas, con las personas que tienen ascendente Pisces Con las personas que tienen un Neptuno muy exaltado ¿Por qué? Bueno, porque generalmente eso es lo que genera, es un poco de confusión Ellos tienen mucha sabiduría Y Neptuno en este momento está transitando por el signo de Pisces Es decir, se siente cómodo, está bien allí Y eso genera, de alguna manera, algunos, está pasando como de largo Cuando a un planeta como Neptuno se le acerca o se le hace alguna configuración El planeta Marte, por ejemplo Entonces la persona comienza a padecer de alergias o intoxicaciones Deben tener mucha prudencia Con Neptuno en este momento en Pisces Atención a la comida Atención a lo que tocas Porque no sabes en qué momento te puede generar una alergia Dicho esto, vamos entonces a hablar Darle la bienvenida a mi queridísima Noris Vargas Que está aquí Bueno, Noris, de verdad Un inmenso placer Gracias Y una de las cosas que, bueno, vamos a comenzar a hablar de los libros Y voy a mostrarlo Este es una brújula en el caos Este es un libro donde hay una preparación a este viaje maravilloso que es la vida Un sendero de transformación Aquí ya lo tiene Pinky Pinky, Pinky, ahí lo tiene Una brújula en el caos Es el número uno Todo tiene su principio Una brújula en el caos, sendero de transformación Es el de la iniciación El de los viajes de la iniciación Este es el viaje de la iniciación Que es el número dos ¿Verdad? Y luego tenemos el tercero Todos estos están a la venta Te pueden contactar a ti si la persona está interesada Luego tenemos una brújula en el caos La conciencia tomando el timón Es decir, cuando ya nos iniciamos Ya descubrimos qué era Y entonces aquí, ¿qué hacemos? Agarramos el timón Es decir, agarramos las riendas de nuestra vida Yo quisiera que nos habláramos un poquito acerca de esto Bueno, gracias por invitarme De verdad, un placer Después de un tiempo Nos estamos retomando Sí, sí Y sí, de verdad Bueno, en realidad Los primeros libros Son una secuencia Por eso a todos los puse una brújula en el caos Sin embargo, son indistintamente En el primero hay una serie de herramientas básicas Como son los arquetipos del tarot Junto con los arquetipos yunguianos Que dan como una estructura Herramientas básicas para hacer el viaje En el uno Y en el dos Es todo lo que son los paradigmas El viejo paradigma Los nuevos paradigmas de la ciencia Porque en realidad En los tres libros Una línea común Es justamente El encuentro Que estamos viviendo Entre la ciencia y la espiritualidad Muchas de las explicaciones Que estamos viendo hoy A la luz de la física cuántica De la nueva biología De la información sobre el cerebro Y sobre la conciencia Estaban dichas Por antiguos maestros En enseñanzas de todo tipo La teoría M Por ejemplo En la física cuántica Nos está hablando De que estamos en 11 dimensiones Que somos seres multidimensionales Y los gnósticos En el siglo 400 antes de Cristo Ya ellos estaban hablando De este tipo de cosas Entonces Estamos viviendo justamente Ese encuentro de paradigmas Entre la ciencia Y la tecnología Entre la ciencia La tecnología La espiritualidad Y justamente Esa es Una de las áreas Que a mí me encanta Que en las cuales Te especializas Sí Y los libros Pues tienen ese enfoque De darle esa mirada Desde el punto de vista científico Y a la vez Desde el punto de vista espiritual Sí Esa es como la combinación Perfecta Para poder hacerlo Porque hay gente Que está en el campo espiritual Y entonces ven como de reojo Sí Todo lo que es la parte científica Bueno Y hay científicos Que no se te pueden Ni siquiera O sea A lo hecho pecho Aquí están las cosas Dos más dos es cuatro Y no les importa nada Sí Qué bueno lograr la integración Fíjate que yo Bueno Quiero reconocer Muchos de mis maestros Que me dieron base Para llegar acá Y una de ellas Elaine de Buport Y Aura Sofía Díaz Elaine escribe La edición del libro La editorial del libro Y justamente Ella nos enseña Esta cuestión De las inteligencias múltiples Y justamente El libro tres En donde yo hablo Sobre la conciencia Tomando el timón Es sobre el encuentro Entre la conciencia Y las emociones Porque realmente Lo que Lo que no nos permite Aumentar nuestros niveles De conciencia Es quedarnos sumergidos En La emocionalidad Pura O sea Cuando estamos muy metidos En la rabia En la tristeza Cuando nos dejamos ir Con el miedo Entonces Nuestra posibilidad De tomar conciencia Que es Que haya congruencia Entre lo que pensamos Lo que sentimos Y la acción Que llevamos a cabo Pues entonces Evidentemente Ahí estamos teniendo Ahora fíjate tú Noris En contexto Venezuela Estamos aquí Este programa sale aquí Grabamos aquí En contexto Venezuela En este momento Tú que percibes Que estemos Los venezolanos En 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 este caos Estamos más En el miedo Generalizando Es lo que quiero decir Estamos más En el miedo Estamos más En la angustia Cuál es la emoción Que se está manejando En este momento Desde esa óptica Yo creo que estamos viviendo Procesos de cambio Muy fuertes No solamente en Venezuela En el mundo entero Y En Venezuela De manera particular Hemos estado viviendo Procesos de cambio Muy Muy Fuertes Y Además manejados Justamente Estimulando el miedo Porque cuando tú Estás en un proceso De cambio Lo más interesante Es que tú Des soporte Y apoyo Para que esos procesos Sean como más suaves Ya de hecho El cerebro básico Que es el cerebro De la De la estabilidad Este El cambio Tú sabes Lo Lo hace Sí Porque Dicen por allí Que lo más doloroso No es que cambiar Sino la resistencia A ese cambio Claro Porque fíjate Que cuando tú Te vas a caer Y eso es un ejercicio Que lo pueden hacer todos Cuando tú vas a caer Si tú Te dejas caer Pues No pasa nada Pero Cuando te pones rígido Bueno Pobrecito Claro Y eso a razón De Plutón Que está transitando Por allí Por Capricornio Mosca con eso Sí Porque es como Dejarte Fluir El cambio Es eso Hay un tema Por supuesto De miedo Que se ha ido Que se Alienta Además de eso Con los discursos Con lo que Acontece Con todo esto Y Además Pues también Mucho miedo Ese miedo Ha generado Mucha rabia Mucha frustración Hay situaciones De tristeza Lo estábamos viendo Antes Cuando estábamos Hablando Acá en privado Pues la cantidad De gente Que se está yendo Del país Entonces familias Que están Desintegrando El tema De la separación Que bueno Yo creo que una cosa Muy interesante Que para las personas Que nos ven Es comprender Que nada De lo que nos ocurre Nos ocurre para mal Nada De lo que nos ocurre Nos ocurre para mal Si nosotros Logramos Tomar conciencia Y aprender De esa situación Y sobre todo Verlo Verlo de una manera Con otros ojos Que es lo positivo Que yo le puedo sacar A cada una De las situaciones Que me están dando Porque El ENDESA Decía que Nosotros tenemos Un instrumento Que es esto Con esa cantidad De inteligencias Múltiples Y realmente Muchas veces Lo que nos pasa Es que no sabemos Qué hacer con ello Y nos dejamos ir Bien sea porque Nos imaginamos La catástrofe El desastre Con el hemisferio derecho O bien porque Estamos muy rígidos En parámetros Establecidos Y no queremos Sino que la cosa Sea como yo digo Como yo pienso Entonces Poder ir Y es un poco Lo que te hablaba De cuáles son Las herramientas Que nos pueden ayudar En este momento De situaciones De cambio Y de crisis De tanto movimiento Para orquestar Nuestro instrumento Y poder Y poder acompasar Afinarlo Afinarlo Para poder acompasar En esto Nosotros hablamos mucho En los grupos De cómo fluir Con las olas Cómo surfear En esas olas Porque la emocionalidad Son olas Son olas Y a veces Son olas gigantes Claro, claro Entonces El tema De aprender A lidiar Con el mundo emocional Aprender a fluir Con esa frustración Y poder moverme De ese momento De frustración Donde yo sé Que la rabia Es un querer frustrado Que yo necesito Hacerme cargo De mi rabia Que mi rabia Es mía Y me pertenece A mí Aunque Hayan situaciones Que me la disparen Es mía Y soy yo La que tengo que ver Qué hacer con eso La rabia El dolor El dolor La tristeza Entonces son Herramientas Para lidiar Con la emocionalidad Y en la medida En que yo Me hago Diestra En ese manejo Voy adquiriendo Más conciencia Más conciencia ¿En qué sentido? Jung decía Que cuando nosotros No nos hacemos Conscientes Ese inconsciente Se vuelve Nuestro destino Claro Y Elaine decía Que no hay Inconsciente Sino lo que hay Es desinformación Lo que hay Es que Hay un mundo Enorme De nosotros mismos Que no conocemos Entonces Cuando verdaderamente Nosotros Decimos Bueno ¿Qué está pasando? Bueno Hay cosas De las que están pasando Sobre las cuales Yo no tengo No puedo hacer nada Déjame ver En lo que sí puedo Ah bueno ¿Cuál es mi aporte? Bueno Mi aporte Déjame ver Los talleres Que puedo hacer Déjame ver Los grupos A donde puedo ir Déjame ver Hasta donde puedo llegar Con mis libros ¿Cuál es en mi ámbito? En mi fortaleza ¿Cuál es mi grano de arena? Claro ¿Por qué estás poniendo El tuyo con los programas? Es cada quien Hace lo suyo Y con lo que no puedo Sencillamente La cosa es como es Está como está Yo soy como soy Esto es como es Y ver De qué manera Entonces yo puedo Engranarme Con otras situaciones De manera De poder fluir En esos procesos De cambio Pero fíjate Tú hablando De las emociones Como tú misma Lo señalas Las emociones Son muy personales Muy particulares Etcétera Y lo peor Que podemos hacer Es como bien Lo decía Con el ejemplo De la caída Es tratar De hacernos los locos Con las emociones De negarlas O sea Yo no estoy viendo O sea Yo de verdad No Esto no me puede Estar sucediendo a mí Eso es el otro Ese es el otro Ese es el vecino Ese es el tal Y estamos acostumbrados En esta sociedad Sobre todo el venezolano Justamente a eso O sea Todo lo que sucede Es culpa del gobierno Es culpa del otro ¿Cuánta responsabilidad Tenemos cada uno De nosotros De todas las cosas Que están sucediendo? O sea El hecho De ya tenerla Y descubrirla Y decir Bueno mira Sí Fulano de tal X No lo digo yo Porque si voté Por ellos Pues yo creí en ellos Yo tenía en eso O sea Ya eso es reconocer Ese es un aporte Que haces a la humanidad Venezuela No es necesario Que te vayas a poner Como una señora Que se puso en estos días Le pido perdón al país Porque resulta que yo voté No bueno Mira tú creías en eso Cuando se inició Pero es aclararlo Pero personalmente No tienes por qué hacerlo público Y también verlo en lo cotidiano En lo cotidiano Porque nosotros estamos Haciendo ciudadanía Todos los días Claro Estamos haciendo ciudadanía Somos ciudadanía Cuando yo verdaderamente Me doy cuenta Cuáles son mis opciones Y a dónde yo puedo ir Verdaderamente Hacer mis reclamos Claro Hago ciudadanía Cuando yo respeto Las normas Hago ciudadanía Cuando yo me hago Responsable De cuál es Mi pequeña cuota Hago ciudadanía Cuando yo Trabajo contigo Y buscamos Cómo unir los esfuerzos Para lograr Un fin común Cuando yo respeto Tu espacio Aunque tú pienses Distinto que yo Claro Bueno mira No tenemos Por qué pensar Todos de la misma manera Todos iguales Y hay lo mejor Que hay gente Que está muy cómoda Con eso Mira en estos días Un señor Estaba yo en una cola Haciendo Bueno tú sabes Que este es el país De las colas Para pagar el estacionamiento Yo era como la décima Y estaban dos chicos Delante de mí Y la cola Se puso rapidito En 30 personas Y entonces Vienen estos dos muchachos Saludan a otro Y el señor se acerca Y se saludan Con un gran Y seguimos avanzando En la cola Ah bueno Cuando tocó La hora Del pago El muchacho Se fue para el otro lado El que lo acompañaba Se fue con él Y este Que estaba coleado Se fue para allá Yo le toqué el hombro Le dije Mira te coleaste El tipo se quedó pálido Porque estábamos En un centro comercial En una alta esfera De la sociedad De la ciudad Por supuesto El tipo se quedó Pero se lo decía duro O sea Tú te estás coleando Y por eso estamos Como estamos Tú no me estás Respetando a mí Exactamente Entonces el tipo Lo que hizo fue Dame el ticket Se le regresó el ticket Yo pagué Y después Si los demás Se quieren dejar Que tú te coles Perfecto Pero a mí me respetan Entonces eso Es la viveza Del venezolano Como yo Y así es con las colas Con los pañales Con la leche Con el aceite ¿Entiendes? Es una viveza Horrible Por eso te digo Que el tema De la conciencia Es una cosa O sea Normalmente Cuando hablamos De conciencia Estamos pensando En algo Tú sabes Sí, muy grande En algo complicado Porque si ciertamente Cuando tú te pones A estudiar Es complicado El fenómeno De la conciencia Como si Tiene sus Sus cosas Pero el tema Es como cada día Yo tomo un poco Más de conciencia Me hago más consciente Y la ciudadana De mí misma Claro De quién soy yo De cuál es mi instrumento De cómo lo manejo De cómo me hago cargo De que así como Esto que está escrito aquí Dice Nori Vargas Y me pertenece a mí También Mi rabia me pertenece a mí Es mi inteligencia emocional También mis creencias También mis valores Mis patrones Mi herencia Tiene que ver conmigo Y eso me pertenece a mí Entonces no es que Ay mira Es que yo Ay no me di cuenta Estaba inconsciente Entonces Esa excusa De la inconsciencia Muchas veces Nos está llevando Y es un alerta Es un alerta Porque yo después Reflexionando un poco Con este evento Yo decía Que me estaba mostrando Exacto O sea Me estás mostrando algo A lo mejor Estamos tan agotados Pero tan agotados De hacer cola Que no tomamos en consideración Que este saludo al otro Que se quedó O que hay otra gente Que está dejando O que hay gente Eso es muy importante De verdad me encanta Ya terminamos el programa Pero vas a venir nuevamente Porque quiero que hablemos más Acerca de otras cosas No hablamos de la prosperidad Y vas a dictar un curso Esta misma semana Quiero recordar que Nori es la representante Del centro Amanecer Es el centro holístico profesional Y los teléfonos Los están dando Por favor Para las personas Que quieran asistir A tu taller Este 18 Sí exactamente Este 18 El teléfono 0212 0414 Ah 0414 315 6000 315 6000 Por ese teléfono Se contacta contigo Las personas ¿Cómo se llama el taller? Específicamente El taller se llama Gerenciando mi prosperidad Ah Gerenciando mi prosperidad O sea perfecto Y el otro El siguiente El que viene para mayo El siguiente se llama Justamente Manejo de emociones Y conciencia Conciencia y emociones Es justamente En función De lo De todo lo que estaba De lo que es el libro La parte del libro Ese es el 7 de mayo Ese es para el 7 Y el 8 de mayo Ah bueno perfecto A lo mejor Vamos a tener tiempo Y antes de esa fecha Vienes nuevamente Sí gracias También Y de verdad Que una cosa Que creo que Para la gente Que nos mira El poder Tener herramientas A la mano De todo esto Porque muchas veces Hablamos Y como que suena Como complicado Como cosas muy difíciles Y esto es práctico Cosas muy prácticas Muy sencillas Que nos ayudan A surfear Estas olas De manera Más 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 fácil De verdad Muchísimas gracias Nori por estar aquí Besitos a todos Gracias Y nos vemos nuevamente Chao Ademas Más fáciles ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.